¡Muy buenas a todos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2! Y hoy voy a probar niveles de los vuestros, que hace ya tiempo que no os pruebo Y tengo aquí una lista bastante tocha Pero bueno, vamos a darle caña, pero antes Vamos a mirar aquí los resultados contra los ninjis Que por cierto, no pude, o sea, no tuve tiempo para probar hacer el nivel mejor Que ya me dijisteis que hoy me quedaba nada del oro, tío Me he quedado en uno de oro No me lo puedo creer, era uno de oro Sí, ya lo sé, chicos, me lo dijiste y lo dije también en el último vídeo Pero bueno, las estrellas te dan más velocidad cuando vas en... Con el gordote este, con el globo Y yo no lo sabía, ¿vale? No lo sabía, no tenéis ni idea, así que es lo que hay, chicos Pero bueno, mira, me he llevado ahí platita, no me voy a quejar mucho Así que nada, vamos a darle caña a vuestros niveles y a ver qué tal, chicos Y aquí tenemos un nivel de slump, que se llama Booting Up Y pone, aprende a usar las botas y salvar el reino ante las garras de Bowser Jr. Bueno, 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 bueno Según me puso en Twitter, es un nivel que está basado en las botas del Mario Bros 3 Y que tiene como al principio una especie de tutorial Y ya luego el nivel en sí, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal este nivelito Vale, 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 aquí nos está explicando un poquito que podemos pasar por los pinchos, supongo Aunque podemos también matar a los bichos así, tal cual Pero bueno A ver qué más, qué más, qué más Vale, aquí está botita, vamos a quitar al enemigo de encima Aquí podemos pasar agachado Aquí nos explica que podemos pasar por encima de los pinchitos Vale, 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 vale Y aquí nos dice que... ¡Uy, uy, uy! Casi no llego, ¿eh? Casi no llego Vale, aquí va a salir otra bota, ¿no? La grande, claro, 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 claro Porque nos tiene que enseñar esto de aquí Nunca he probado hacer la caída en un ventilador de esto, en un tornadito No lo puedes, tío Tienes demasiada fuerza Ahí estamos Vale, aquí nos explica que podemos hacer esto de aquí Jejeje Como mola Vale, supongo que aquí tendremos que poner... Eso allí o algo, porque no sé Tienes pinta, supongo que va arriba un on y off, ¿verdad? Sí, tienes pinta de que... Sí, porque estaba ahí el... Bueno, hacemos así y llegamos antes, ¿sabes? Eh, que todavía hay un tal muro este Algo tenía que haber Vale, vale He puesto el muelle ahí porque he visto que había una flechita como del muelle hacia allí Entonces por lo opuesto, ¿sabes? Vale, ¿qué nos dan aquí? ¡Ah! La que tiene alitas Vale, 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 vale Claro, es que con el B podemos hacer así Y coger cositas Abajo hay un... No sé qué habrá ¿Qué hay aquí? ¡Una amiguita! Bueno, mira, está bien De momento es muy guay, tío El tutorial es chulo, ¿eh? Vale, a ver, aquí Uh, aquí hay que entrar ya Se me ha acabado el tutorial aquí, creo yo, ¿eh? Creo que ya vamos a ir a saco, chicos Oh, el zapatito Vale, por aquí podemos pasar sin problema Eh, coge eso Este fuera Madre mía, zapatos que con la punta esa que tiene Con el taconazo Podemos por ejemplo... Es que me lo he imaginado, es muy fuerte O sea, me lo he imaginado Pero fortísimo Lo único que no llego, tío Bueno, no llego porque no he saltado bien Yo creo que si salto corriendo Sí lo puedo hacer Pero es que me da miedo que se me caiga la bota en la lava, tío Bueno, lo hemos hecho No sé a dónde vamos a parar Ah, mira, que tenemos otra aquí Pues entonces me da igual Me da un poco de pánico Porque está saltando en un sitio muy pequeñito Y me da cosa Pero bueno, vamos a pasar ya de esto de aquí ¿Por qué tiene esto aquí como...? Uf, vale, vale, no hay nada, no hay nada Vale, vale Es que me motiva mazo, tío O sea, lo veo ahí y me vengo arriba Pen, pen, pen Mira, esto viene bien, ¿ves? Vale, necesito la bota grande, claramente Ahí estamos Vamos por aquí Vamos por aquí Poquita a poco, chicos Que los pinchos que tenemos que cuidar en el Mario Maker Con los pinchos Hay que tener cuidado de la hostia Ahí estamos Venga, todo fuera Vale, vamos por aquí Vale, no sé Ah, vale Hay que hacer esto de aquí Para que se mueran todos Yepa, yepa, yepa ¿Qué pasa aquí con las botas? Que viene de par en par, tú ¡Ho, ho, ho, ho! La locura, tú Vale, vale, grandote ahí Quiero que esa bota se caiga muy fuerte Venga, hasta luego Que si no, no me va a dejar tranquilo, tío Vale, el chompe este hace las suyas Y ahora vamos a por él Poin Ya está, fuera Uy, pensé que me caía, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, el tanuki aquí! ¡Vámonos! O el mapache más bien Porque el tanuki no es No es este, pero bueno Vale, a ver, aquí Uh, vale Aquí hay que soltar Aquí hay que soltar la bota ¡Ah! Vale, vale, vale Ya veo mi fallo Ya veo mi fallo Y la hemos liado gordísima, ¿eh? Salvo que esa bota se vaya ahora para atrás Gracias Claro, no había visto que esta era De las buenas De las que tiene el Las plumitas Bueno, las plumitas Las alas, vaya No sé por qué Uy, se ríe Me acabo de O sea Esto lo he hecho siempre, tío Me acabo de enterar Que los zapatos Cuando tienen las alas Se ríen O sea, pero Verídico que me acabo de enterar, ¿eh? Totalmente verídico Que me acabo de enterar, ¿eh? Hostias, hostias Pues no sé si la hemos liado aquí, ¿eh? Bueno, vamos a entrar a la puerta ¿A dónde acabamos? Chin, 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 chin Chin, chin, chin Vale, pero esto es solo para esto ya O sea, que triste, ¿no? A ver que está bien, pero Pero me ha dejado un poco como Pues eso, con ganas de algo más Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos volver atrás o algo? Bueno, podemos volver un poco a medias Pero bueno Tío, pues ahora tenemos un problema Bueno, tampoco tenemos ningún problema Ya que nada dices Pues hacemos así Y ya está Que sale aquí otra, ¿no? Salían de aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Venga, pega el vuelo para aquí Para tu casa Ahora sí Vale, vale, vale Uf, me había asustado mogollón, ¿eh? ¡Uh! Me hace mucha gracia, tío ¡Uh! Está graciosete Vale, vale, aquí saltamos así Nos agachamos Que el Spike tiene sus porquerías Y ahora vamos a calcular bien, tío Porque aquí la hemos cagado Tío, es que ¿sabéis qué pasa? Que pega el bote No, no, no Si es que estoy viendo que me va a matar aquí De la forma más Turbo ridícula del mundo, tío O sea, lo que me está pasando Es que pega como un bote En la En la plataformita esta Vale, vale Tengo que hacer justo eso Tengo que hacerlo en plan Ultra rápido Pues aquí estoy muertísimo ¡Hostia, tú! O sea, no es ni siquiera difícil Pero la estabas cagando ahí Porque te quedas en la plataforma azul Y como la plataforma azul Va bajando así Pa, 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 pa Eh, hostia Así que empezamos atrás, ¿no? Que esto es el principio del nivel Casi, loco Vale, vale, vale Tira para arriba, anda Eh, claro La plataforma azul cae Y la bota va haciendo Pa, 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 pa Y entonces no me coge bien el salto En vez de cogerme el salto Se pone directamente a volar Lo que hay que hacer es En cuanto te apoyes en la bota O sea, en la plataforma azul Saltar Porque si no la has liado, tío Porque si no la has liado Pero gordísimo Venga, dame zapatito Ya estamos Pa, 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 pa Vamos a ir a saco, ¿eh? O sea Toda esta parte ya nos la hemos hecho No nos vamos a andar aquí con Con chorras Vale, por aquí Esto por aquí Aquí me daban La, esta Ven aquí Ven aquí zapatito Venga, hasta luego Vale, vale, vale Sin problemas, chicos Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Disculpa, este me la quería liar Todo gorda Bueno, vale Tú me quitas esa Yo cojo esta No pasa nada Protocol Todo fuera Esta es una bota normal También Pa, pa, pa Pa, 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 pa Vale, va a pagar pa allí Así que no me preocupa Vale, bien Ahora sí estamos aquí Venga, va Sal Ya está Estamos en el mismo sitio Así que tampoco era pa' tanto No estábamos al lado Pero que es que es eso, tío Es Es por la plataforma azul De las narices, tío Es por la plataforma azul De las narices En serio, eh De hecho esta de aquí Creo que puedo hasta pasar de ella ¿Puedo hacer así? Sí, sí Me da igual, me da igual Si no digo que quiero pasar Si es que me importa poco Si es que seguro que aquí va a salir otra ¿Ves? Era obvio Era súper obvio, tío Vale, vale Se ha puesto aquí en plan Chon, chon Chon, chon Chon, chon Algo va a salir aquí, eh Chon, nene Ya me imaginaba Vale, me está diciendo que coja esta Por alguna razón extraña Supongo que será Para poder hacerlo Del golpe hacia abajo Porque otra cosa Pero no sé muy bien ¿Dónde tengo que hacerlo, tío? Ah, vale Me tendré que poner aquí Ir aguantando algo Porque tampoco veo que podamos hacer Mucho más, eh Supongo que tenemos que ir aguantando enemigos O algo Porque Hay como un Pou, un Pou ahí No sé si lo veis Pero claro Pou aquí no me va a ser Ah, ahí estamos Ahí estamos Vale, tendría que ser así, ¿no? A ver que se vaya el fuego Que es que está con el fuego a full, tío Vale, vamos Yo estoy aquí Muy mal, eh ¡Ay! Me muero en medio de los dos Pou No me lo puedo creer Me muerto de la forma más ridícula del mundo, tío Me muerto de la forma más ridícula del mundo, tío Me muerto de la forma más ridícula del mundo, eh Entre medio de los Pou, tío Qué triste, chaval Vale, es que das aquí estas físicas Ya está Y luego ya Pues darle a los Pou Y poco más Es que no tiene más De hecho, creo que puedo darle con las botitas estas Mientras suben ¿Ves que suben las botitas? Esas que hacen así Para arriba y para abajo Creo que con eso le puedo dar a los Pou, eh Porque antes le he dado esto de aquí, creo Sí, mira, ¿veis? No, simplemente es porque los fantasmitas Esto le dan a los Sí, sí, ¿veis? Le dan a los Munches No tienen más Pero a los Pou por alguna razón no le da ¿Veis que a los Pou no le da? No sé por qué Pero bueno, es tan fácil como hacer así Esta, si es que Si es que lo podríamos haber hecho antes del tirón Y no, no, no lo ha hecho A ver, que solo quiero pasar aquí Vale, botitas Dejadme pasar Vale, 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 vale Vale, aquí se entra la tubería, imagino Pen, pen, pen Pero se tiene pinta ya de que se ha acabado el nivel, eh Pen, 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 pen Gracias Sí, oh Oye, pues está muy chulo Está muy chulo el nivel Ja, ja, ja Me ha molado Sí, señor Vale, nivel superado Vamos a darle un genial He tardado mucho en hacerlo He tardado muchísimo en hacerlo, la verdad Pero oye, ha estado guay Vamos con otro Vamos a probar este de Lucario Iba a decir ese Pero es el simbolito del dólar Pero bueno, lo mismo Perrón 2.0 Perrón 2.0 Me da mazo de miedo Porque en el mensaje que me han mandado con el código Pone Un nivel De 4 caminos Muchos enemigos Muchas monedas Y algún que otro bloque escondido Me da mazo de miedo Porque eso de muchos enemigos Me suena al típico nivel de Te metes en una habitación Y hay Como chorropotos Cientos mil enemigos Y tienes que salir a ir con el poder de la suerte divina ¿Sabes? Así que me da un poco de miedo Pero bueno Vamos a probar el perrón 2.0 A ver, a ver, a ver Verás Verás el perrón 2.0 Vale Es un nivel de esto cooperativo Pero claro Yo no lo estoy jugando en cooperativo Así que Me voy a meter por el verde Porque soy Luigi Así que Muchas gracias El sonidito del Luigi Vale Esto es la muerte seguro ¿Verdad? Bueno No es muerte No es muerte Era obvio que aquí algo tenía que haber Vale, supongo que aquí ponía run Pero claro Como me lo he cargado Pues ponía ¿Sabes? Vale, vale, vale De aumento Vamos bien O sea, es como un nivelito estos de carreras Pero que no es de carreras Porque al final salen todos por la misma tubería Pero bueno Vale No sé por qué me da Que eso tendría que haberlo hecho de otra forma Pero bueno A ver si hago así El ho Ho Va dando por saco ¿Qué digo? Verás que me caigo al vacío ¿Sabes? Pobres Goombas Todos cayendo al vacío Míralos Vale, espérate, espérate Vamos a pillar esto Sí, pero por lo menos paso ¿Sabes? De una Vale Vamos a coger el checkpoint Sí que es raro el nivel Hice un nivel un poco raro A ver Vale, había un montón de caminos por ahí Escondidos, eh O sea Bueno O es que es inventar por aquí Corre Corre que vienen los Goombas Dios Demasiado Goombas Está bien, está bien, está bien Vamos a la porque era un poco como Intenta sobrevivir ¿Sabes? Aquí en alguno tiene que haber algo seguro Y se da la llave O sea, está guay porque como nivel competitivo Tiene muchas como mini pruebecitas En plan de que tengan que venir Pues eso Varios aquí a romper los bloques Lo de los Goombas Tal y igual O sea, son como mini pruebecitas Y está gracioso, tío Vale, aquí estos son moneditas sin más Esto no me huele bien, eh Venga, dale duro Aquí la gente troleándose O sea, todas estas zonas son patroleos Puro y duro de la gente Vamos Vamos O sea, está el nivel Como nivel competitivo Está guay, tío Ya está, lo tenía ese O sea, como nivel competitivo Está bien porque Aunque no sean cuatro caminos Está muy guay porque Tiene aquí como ir a ¿Ves? Esto es una especie de De laberinto Que según por donde coja Te costará más o menos Porque si coges por abajo Es un dolor De hecho, por abajo No voy a pillar, eh Pero seguro que vas por arriba Y por arriba no puedes ir Ah, lo sabía, tío Lo sabía Me lo estáis imaginando, eh A ver No, 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 no Siempre me pasa lo mismo En el Mario 3D World, tío Siempre me pasa lo mismo En el Mario 3D World Qué rabia, tío Lo que me pasa es Lo siguiente Intento hacer El... El giro este Y me hace esto Al botón del salto largo ¿Por qué? Porque los otros Mario Para hacer el giro Se hace con el botón Del gatillo, tío Y claro Aquí es como que me rayo Porque... Porque le doy a botón Del gatillo Y en vez de hacer el salto Pues me hace esto Porque aquí En el Mario 3D World Cuando te da el salto Lo que hace es el... El salto largo, tío Y me rayo mogollón Siempre, tío Pero siempre me pasa, eh Uy, me saca esa, eh Estaba pensando Cómo ha hecho Que la llave cambie de lado Pero claro No es que cambie de lado Es que yo me confundí De bloques Y hasta no tiene más Vale, vale, vale Vámonos El nivel esta La verdad es que Bastante chulo Va a ser de... Cosa de estas De competitivo Esta parte de aquí Quizás es la más La que más me sobra Porque tienes que estar Esperando aquí Que los bloquecitos tal Pero bueno Tampoco se acaba el mundo Esto es para retrasar Un poquito El que vaya primero Y que a los demás Le dé tiempo a... A coger un poquito De... De ventajita, ¿sabes? Ahí estamos Ahí pensé que llegaba Que poco se arrastra Madre mía Vale, y por arriba Te pone toda la guarrada Porque claro Por arriba no puedes ir Tío Evidentemente Al principio Te viene bien Coger por arriba Para no tragarte Todo el camino Vamos Luiz Que tú puedes Para no tragarte Todo el camino largo Digamos, ¿sabes? Me da un poco De pánico esta parte Porque soy siempre Muy torpe Con los saltos En el 3 de wall Ya está ¡Uooo! Esto evidentemente En competitivo No lo haría No me pondría A coger las monedas Ni de broma Pero aquí Me llama la atención Vale, vámonos Uff, eso no me gusta, eh Eso no me gusta nada Vale, vale, llego yo antes Digo, dime por favor, a ver The Symphony Oh, que majo Que majo, lo que no me gusta es que haya tanto Bueno, mientras tenga ahí abajo, no me preocupa Eh, quiero Bueno, diría que el gatete, pero que con este va a ser más fácil Porque puedas así, cargámoslo desde aquí Y ya está, ¿sabes? Pero me mola porque ha puesto un montón de martilletes Ahí, jajaja Uff, por un segundo pensé, digo, a ver si va a pasar por ahí Mira el pobre martillo, ese es el rezagao, ¿sabes? Ese es el rezagao Jajajaja Venga, que nos queda un golpecito y lo tenemos Paran, pan, pan Paran, pan, pan Voy a ir disparando igualmente Toma, 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 toma Y ya está, ya lo tenemos Vale, creo que la puerta estaba por aquí, ¿puede ser? Sí, mira Jajaja, pudíos ir asquerosos Los martillitos ahí, mira, es el primero que me pone un montón de martillo Y me los pone, bueno, no es el primero No es el primero que me los pone para morir Porque ya también hubo algún que otro nivel que lo hacía Vale, por aquí Tubería azul ¡Qué bueno, tío! Ostras, bueno, aquí seguimos con la misma, ¿no? Lo que pasa es, claro, aquí el caparazón sí que va a pasar por debajo, creo yo, ¿eh? Aquí el caparazón sí que va a pasar por debajo, creo yo No, no, entra ni de broma, vamos Hostia, tú Vamos a matarlo bien, ¿no? Que si no es un poco aburrido ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Total ¿Cuántas veces habremos matado ya? Ale, este tío, mil veces Vale, por aquí tenemos eso ¿Hay un on y off? Vale, porque salimos aquí Le damos a esto, le damos a la puerta Vale, ya salimos por aquí Ahora en pequeñito Venga, vamos a en pequeñito, ¿va? Venga, vamos Para tu casa Venga, hasta luego Oye, el nivel es larguito además, ¿eh? Tiene un montón de... Otra vez, tío ¿Cuántas veces me tengo que cargar a este señor ya? Uy, pensé que iba a pararse justo ahí, ¿eh? Casi a lío Me podría haber hecho daño, ¿eh? Me podría haber golpeado, pero... Además de bien, ¿eh? ¡Uf! Dos veces, ¿eh? Dos veces que he calculado mal, tío ¡Madre mía! Vale, ¿dónde toca ahora? Estrellita, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Vamos, estrellita! ¡Vamos! Oye, como nivel de... De competitivo Me mola bastante, ¿eh? O sea, como nivel de competitivo Está... Bastante majete, tío Venga, corre, corre, corre Está bastante majete, tío O sea, en serio Porque tiene lo de las cositas para retrasar Que vaya primero un poquito Que los otros puedan pillar un poquito de ventaja Tiene lo de las partes Hay que golpear los bloquecitos A ver quién es el que tiene la suerte De encontrar la llave No sé, tío Tiene un montón de cosas guay, la verdad, ¿eh? O sea, está bastante... Francamente, para competitivo Está muy, muy bien, tío Está muy, muy bien Muchos... Quizás demasiado boom, boom Seguidos Porque es un poco muy necesario Pero claro Supongo que lo haría antes quizás De los... De los Koopaling Y entonces, claro Si lo hizo antes de los Koopaling Tiene sentido Porque... Podría haber puesto Koopaling Y me pone todo el rato a este Pero claro Estoy pensando Y al principio del nivel Había el casco de... De hecho hemos visto ahí Casco del Goomba ¿Puede ser? ¿O me estoy confundiendo Con el nivel de antes? No lo sé Igual me estoy confundiendo Con el nivel de antes, ¿no? No sé, chicos Pero eso Está guay Me ha gustado, me ha gustado Nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado Y os haya gustado darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!